Ya nos vamos a meter en la salida de Giorgio Jackson, pero antes hay un terremoto. El tsunami de Milley, el fenómeno de Milley en León, en Argentina, arrasando con un 32%, ganando como partido, ganando individualmente, recibiendo todas las encuestas. Tiene algunas gráficas, tiene algunos videos, Euge, para contextualizar un poquito. Ahí está, ahí está, bochando un poquito lo que era el búnker de Milley, la locura de Zatá. El rockstar. Sí, es como Mick Jagger, ¿no? Y las repercusiones que esto va a empezar a traer en Chile, y estas derechas que se empiezan como a dividir un poquito, una derecha más blanducha, versus una derecha más fuerte, más, digamos, revolucionaria. A ver, Rodrigo. Sí, bueno, yo creo, mirando la cámara, por favor, como dijo alguna vez Ricardo Lago. Javier Milley es un líder desquiciado e ignorante, reitero. Javier Milley es un líder desquiciado e ignorante, porque voy a dar contenido a lo anterior. Es desquiciado porque ha dicho frases como la siguiente, abro comillas. Zurdos de mierda, somos superiores moralmente, productivamente y estéticamente. Cierro comillas. Segunda oración que ha dicho con Matías del Río, en TVN, abro comillas. Gente de escasos recursos tiene falencia mental. Cierre comillas. En el sentido de, ¿por qué no pueden acceder a bienes provistos por el Estado? Básicamente, Milley dice, vaya y haga lo que usted pueda en el mercado. Por eso es desquiciado. ¿Por qué es ignorante? Porque el índice de desarrollo humano del año 2022, de la Organización de la Nación Unida, que es aquel que establece cuáles son los países más desarrollados del mundo, establece que en primer lugar está Suiza, después Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania y Holanda. Todos, menos Hong Kong, todos son estados de bienestar con impuestos sobre el PIB superiores al 28%, el PROMEO 34%. Por lo tanto, cuando dice zurdos de mierda, ustedes son ignorantes, es todo lo contrario. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que han comprendido que conjugar la libertad económica con la igualdad de todos en al menos algo, que no es la igualdad de todos en todo norcoreana, venezolana o cubana, la igualdad de todos en al menos algo, que son los derechos sociales, son los países más desarrollados del mundo. Y con esto termino la introducción respecto a Jair Milley. Jair Milley es libertario, no es liberal. La libertad es un concepto en disputa, queridos auditores. La libertad es un concepto que nace en 1600 y fracción y en 1700 compensadores como Adam Smith y John Locke, que son pre-revolución industrial. Y esto como línea de tiempo hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, que viene un siglo y medio después, lo que hace es crear el capital, muy bien, muy necesario, y yo soy un ferviente hincha de la revolución industrial, pero también trajo problemas. De ahí viene, después de la revolución industrial, viene el socialismo, y como contrapartida al socialismo viene la escuela austriaca y Milton Friedman, neoliberalismo, que nace en la década de 1930 y se perfeccionó en 1970. ¿Por qué es importante esta línea de tiempo? Porque la libertad original, el liberal original del cual Canadá y el Partido Liberal de Chile somos hinchas, es aquel que viene de Adam Smith y John Locke. Quiero citar a Adam Smith, Riqueza de las Naciones, página 393, libro primero, edición 1994. Los empresarios tienen en general un interés en engañar y oprimir a la comunidad. El interés es ensanchar el mercado, pero estrechar la competencia. Y termino citando a John Locke en el primer tratado sobre gobierno civil. La caridad dota a cada hombre de un título sobre la fortuna de otro. John Locke decía que la caridad es un derecho tan importante como la propiedad de otra persona. Por lo tanto, el señor Milley es un estafador de la libertad. La libertad no es lo que él dice. La libertad es un concepto mucho más complejo respecto al cual el Partido Liberal lo conjuga en Chile particularmente. Euge, voy a continuar. Euge, confirmame que vamos a tener a Axel Kaiser porque me gustaría que Retic le dijera un par de cosas. ¿Le gustaría tener a Axel Kaiser? Pero sería un agrado. ¿Le vamos a hacer la gestión? Axel Kaiser en 50 minutos más va a estar acá conectado con nosotros. Iván Puduje. Yo creo que lamentablemente Rodrigo me muestra en su interlocución porque el Partido Liberal pesa menos que un paquete de caberitas. Citar a Locke, citar a Smith. ¿Tú sabes cuál es la pobreza que hay en Argentina hoy día? No, espérate. ¿Sabes cuál es la pobreza que hay en Argentina hoy día? ¿Por qué me ves caer los temas? No, porque te estoy diciendo que mi ley surge. Ahí es el fenómeno de la corrupción, la pobreza y la inflación en Argentina. ¿Sabes cuál es la pobreza hoy en Argentina? Es 40%. ¿Sabes cuántos pobres hay? 18 millones. Me interesa en la lucha de las ideas. Déjame terminar. La disputa de las ideas. La batalla de las ideas. Si yo sé que te interesa eso, por eso nadie te pesca. Pero la verdad es que a la gente no le interesan las ideas. Le interesan las soluciones. Yo le estoy diciendo que usted está equivocado y quiero tratar de explicarle por qué mi ley ganó. Mi ley ganó porque Argentina está gobernada por una organización corrupta, de la cual usted no ha dicho nada, del año 2003, que elevó la pobreza de 20 a 40%. En el Gran Buenos Aires, el 60% de los niños son pobres. La inflación es de 117%. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. No, no, no. ¿Estás de acuerdo? Son discusiones distintas. Usted habló de Locke, se puso a citar texto. ¿Y por qué? No le importan a nadie. Porque eso no es importante en la política. Si la gente conecta la filosofía política con la política, se puede dar cuenta, por ejemplo, que el mérito es algo de dos caras. ¿Qué? Pero no también. Señor Reti, déjeme terminar. Que termine más. Que termine más. Usted está demostrando en su interlocución, yo no estoy hablando de pobreza. Que tengo contenido. De pobreza, de inflación, de salud, de inseguridad con Urbano Obrerense. Cosa que usted no tiene la menor idea. Entonces, como no tiene la menor idea de ese drama social, no entiende por qué Milay, después del robo descarado de Cristina Fernández y su banda, asume. No entiende usted el contexto. Porque está hablando de cosas que no le importan a las personas. Porque quiero decirle, señor Reti, que la primera prioridad argentina hoy día es la inflación, es la pobreza, es la salud, es la delincuencia. Y sobre eso Milay tiene propuestas. Y la delincuente que tenía en el Banco Central. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Discutamos de las propuestas? ¿Estás de acuerdo con eso? No. Pero el que pasa es que... Que termine más para ir con la helia. Para que se arriba, por favor. Trate de alinearse con las prioridades de las personas, porque si no va a estar hablándole a un ente abstracto y por eso va a seguir con un 1%. Contra el argumento de Reti. Pero guárdese que ya viene Axel Kaiser, así que guárdese. Yo tengo un desafío como liberal del Partido Liberal y por qué yo me metí a la política. Porque la filosofía política, que es algo muy etéreo, cuando se comprende, uno llega a armar el puzzle de la política aguas abajo después. Pero si pierden todas las elecciones. Está bien, el Partido Liberal es muy chico y podéis decirme todo eso y ningunearme todo lo que queráis. Eso no es ninguneo, es un hecho. Pero no del hecho de que el Partido Liberal sea chico, se sigue de que las ideas liberales que vienen desde hace tres siglos atrás y sobre las que se sustentan... Porque no están conectados y son las prioridades de las personas, Rodríguez. Ely Rodríguez y después me paso para acá con el abuelo. No digo, mira, esto lo hemos hablado muchas veces y yo logro entender y comprender que tu ánimo es que en la casa se den cuenta de que John Locke y Adam Smith tienen una idea maravillosa y una construcción de una doctrina. ¿No es cierto? Lo hemos hablado muchas veces. Pero la gente que nos está viendo en la casa no está pensando en la doctrina de John Locke. Está pensando en mejorar sus pensiones. Está pensando en vivir tranquilo, en dormir tranquilo. En mejorar sus pensiones. Pero déjame hablar a mí porque tú ya hablaste. ¿Cómo se mejoran sus pensiones? Pero escucha. ¿Cuál es el rol del Estado? Rodrigo, ¿vay a dejar hablar o vay a usar el término barato en el debate que no dejas hablar a tu contrincante? Porque eso es en un debate. Si no dejas hablar, demuestras tu disminución de tu inteligencia. ¿Estamos? Pero no se enojele, no se enojele. Gracias. Cuando hablamos de que las personas se ven identificadas con un personaje como Javier Milei, es porque finalmente toma una idea, una realidad, un contexto social. Enfrenta esas ideas y lo primero que dice no es que no haya plata, es que si los ladrones, los chorros, dejan de llevarse la plata para ellos, la plata le llegaría a la gente. Así es. Si las policías funcionan como corresponde, la gente podría estar tranquila en las calles. Así es. Y no tendríamos policías corruptas. Estamos hablando de Argentina. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú contrapones la realidad con la doctrina, tu filosofía liberal se cae. Porque para que tú puedas implementar una filosofía liberal, de John Locke, primero tienes que educar al pueblo. ¿Qué es un saber?